Como supuestamente Byakuya Mimori había sido un fracaso, aparece una nueva chica mágica y con su nuevo familiar que es el tipo pájaro. Él la eligió, esta chica se llama Hibana Kagari, tiene 15 años y digamos que es bastante especialita. Cuando se pone nerviosa se pone muy agresiva, pero para sus adentros y cuando está sola es una chica bastante dulce y que le gustan las cosas tiernas. Ella claramente es muy muy diferente a Byakuya, ya que incluso anda por ahí diciendo fuck y bueno, mostrando el dedo del medio. Y sí, es una chica mágica. Ella el día que fue elegida le contó a sus dos amiguitos, al señor oso y al señor conejo, y de qué opinaban de todo esto. Y ellos la apoyaron, así que ella decidió ser chica mágica y el señor pájaro, quien la convirtió en chica mágica, bueno, dice que ella será una buena chica mágica. Ahí es donde están tomando tecito, se dan cuenta de que algo ocurre en la tierra, así que es la primera misión de Hibana. Ella se transforma y, muy fiel a su estilo y a su personalidad, su traje, su vestido de chica mágica es oscuro. Bueno, en realidad es como con morado también, pero tiene tonalidades oscuras. Se enfrenta a los esbirros del rey del mal y bueno, ellos estaban robando niños por alguna razón. Toda la gente vio que llegó esta nueva chica mágica y empezaron a opinar sobre su bastoncito mágico y todo. Pero, como le dio un poco de vergüenza a Hibana, rompió su varita y terminó colocándose manoplas. Y sí, terminó con los esbirros del mal, bueno, al golpe limpio, sin utilizar un poco de magia. Terminó un poco herida, pero nada que la detuviera para seguir golpeando a esbirros. Aquí es donde la chica mágica Hibana se encuentra con el teniente malvado, con teniente mira. Diciéndole que él no iba a poder detenerla ni nada. Y bueno, mira simplemente la carbonizó. Y eso que sus demás esbirros lo estaban mirando diciendo que, qué problema para el pobre teniente mira. Que ya le cuesta mucho con una chica mágica, otra chica mágica será imposible para él. Pero rápidamente le lanzó un hechizo de fuego y la avasalló. Derrotando a esta chica mágica, bueno, ya no puede seguir acercándose a Viakuya. Así que está un poco triste, ¿no? Está con el mejor ánimo, así que sus esbirros y la gente que está a su alrededor intentan no acercarse mucho a él. Mira está tomando la decisión de que por fin va a poder terminar esa relación con Viakuya. Y porque ambos son, bueno, de diferentes mundos. Ya estaba claro que eso no iba a poder seguir adelante. Y por otro lado, Viakuya sigue esperando al poder verse con él nuevamente. Hibana se despierta muy aterrada porque, bueno, quedó un poco traumada con ese ataque que le hizo Mira. Y está toda quemada también. Aquí llega el señor pájaro para ayudarlo un poco y decirle la verdad. Que ella no es la única chica mágica que hay muchas por ahí. Que él en realidad es un ángel enviado por Dios. El cual, bueno, hace todo esto de que nazcan las chicas mágicas. Tienen que buscar chicas que sean puras en cuerpo y alma. Pero el señor pájaro cree que es Hibana quien va a ser la mejor de todas. Aunque Hibana dice que, aunque no sea la mejor, ella va a seguir siendo chica mágica. Porque ella las admira. El señor pájaro estaba muy contento con esto. Así que vamos a continuar con Hibana como chica mágica. Y por otro lado, la pobre Yakuya está pensando mucho en el teniente Mira. Que no se han encontrado. Que sabía que eran amigos simplemente. Pero que nunca, bueno, habían decidido que se iban a ver todos los días. Y, bueno, ya está trabajando en la construcción, la pobre. Los sirvientes le llevan un tecito para calmar los nervios al teniente Mira. Mientras lo siguen alabando por lo que había hecho. Y, bueno, querían cambiarle un poco su uniforme que estaba roto. Pero con la mirada que les pegó, bueno, no quisieron acercarse más. También llega Formahout, que según él había encontrado la pelota que Mira había lanzado. Que en realidad es un armadillo. Y que quería decir que, bueno, si preguntar si se lo podía dejar como mascota. Que no sabía si era chico o chica para ponerle nombre. Porque siempre se hacía bolita. Vamos, que de ahí lo sacaron rápidamente los sirvientes, los esbirros del mal. Porque vieron que el teniente Mira ya lo asesinaba. Después de eso, por fin el teniente Mira se reencuentra con Yakuya. Como para por fin terminar todo esto que ya no se van a poder ver. Y le pregunta si acaso ya se había enterado que él había asesinado una chica mágica. Una compañera de ella. Yakuya no tenía idea que tenía más compañeras. Y es que algo le sonaba, pero no lo sabía. Solo hay oscuridad enfrente de ella. Y bueno, la vida de Yakuya no es muy buena. La verdad, como para que le anden interesando otras cosas. Pero a ella le dicen que lo único que le interesaba era que él esté bien. Que si hay más chicas mágicas, bueno, que el teniente Mira no le pase nada. Con esto, pilla con la guardia baja al teniente Mira. Y bueno, él simplemente se acerca y la abraza. Diciéndole que es su culpa por decirle ese tipo de cosas cuando no estaba preparado. Es un bonito abrazo, pero es interrumpido por un fuck. Sí, aquí llega Hibana y diciendo que esta vez lo matará. Y bueno, el teniente Mira se sorprende de que ella siga en pie y que siga viva. Lo interesante aquí es que Byakuya la llama por su nombre. Hibana. Eso quiere decir que la conoce. Así termina el episodio 6 de Mahuaku. La verdad es que es un episodio bastante entretenido. Y esta nueva chica mágica es bastante graciosa. O sea, es como una combinación de tierna y no tierna. Pero bueno, veremos cómo termina todo esto. Y bueno, si se da cuenta de que Byakuya tiene una relación diferente con el teniente Mira. Que realmente no se ven como enemigos como tal. Pero bueno, déjenme a ustedes qué les pareció el episodio. Déjense un me gusta, suscríbanse y nada más. Muchas gracias por ver.